Buenas noches a todos. Hoy, domingo 27 de septiembre, estamos con María Fernanda Chávez, que nos va a estar hablando de inmigración, COVID y desempleo. María Fernanda Chávez es periodista y licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales. Es especialista en temáticas de derechos humanos. Fue delegada de Argentina en el Congreso Jóvenes por los Derechos Humanos del año 2018, un congreso organizado por la mismísima Organización de las Naciones Unidas. Y particularmente también, un detalle, es que en 2017 trabajó en un campo de refugiados en Grecia. Señorita Chávez, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Estamos muy contentos y muy orgullosos desde Cronistas Latinoamericanos de tenerte acá con nosotros. Nos vas a dar una charla muy interesante sobre migración, coronavirus y desempleo. Una charla, le anticipo a la audiencia, que viene más o menos en sintonía con lo que ya había hablado el profesor Lalo. En la primera charla, Lalo Velázquez, el profesor mexicano que estuvo hablando con Andrés de la Peña en nuestra primera charla. Nos habló también de migración y coronavirus, pero en este caso, el caso anterior, centrado en lo que sería Centroamérica, México y la migración latinoamericana hacia Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de otras temáticas asociadas a esto, pero más que nada en el continente sudamericano. María Fernanda nos va a estar hablando de eso. Tenemos varias preguntas para comenzar. Quiero contarles a la audiencia que esta es nuestra séptima transmisión de Spoiler en Cuarentena. La que viene el próximo domingo va a haber una sobre la importancia de la participación juvenil en la política. Y el 11 de octubre también tendremos una presentación de un libro de terror con Pablo Martínez Burquet, que presentará un libro editado en Bolivia llamado Luz Azul. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a arrancar con una pregunta introductoria sobre tu temática, Chávez. Y me gustaría comenzar hablando de qué es la migración. ¿Cómo nos podés conceptualizar qué es la migración para nosotros y para la audiencia? Bueno, Julián, la migración, en realidad yo tomo el concepto del glosario de migración que tiene la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, que realmente tiene un glosario en su web muy interesante. Y habla de migración como movimiento de una población dentro de un territorio o hacia afuera de este territorio. Siempre son movimientos poblacionales de personas. Bien, y te pregunto también, ¿qué clase de migrantes hay en América Latina? Bueno, en cuanto a clases, no me gusta mucho hablar, por ahí podemos hablar de tipos de migrantes. Los migrantes que hay en Latinoamérica son totalmente variados. Hay desde migración forzosa, que tiene que ver cuando uno no elige el migrar, sino que tiene que ver con un motivo de persecución o de riesgo de vida. La migración internacional, si es que se migra hacia otro país o migración interna dentro de mismos países, que en general también se da por movimientos estudiantiles, entonces es migración estudiantil que tiene que ver con esto de, por ejemplo, en Argentina, se da que muchas personas de las distintas provincias se mudan a centros urbanos para estudiar en universidades públicas. Entonces, ese es un caso, por ejemplo, también hay mucha migración hacia Argentina desde otros países con el motivo de estudiar. También está la migración laboral, que tiene que ver con conseguir mejores condiciones laborales, o el simple hecho de placer. Bien, quiero hacer un comentario sobre esto que estabas diciendo. Le aclaro a la audiencia de otros países que en Argentina la educación es pública, como en muchos otros lugares, en muchos otros países, pero el concepto de público implica lo gratuito, lo cual, que no siempre es así, hay países que tienen educación pública, pero es arancelada, o sea, educación estatal, pero que la gente la tiene que pagar. En el caso argentino es completamente gratuito y tiene un sistema que es irrestricto. Por ejemplo, el caso de Brasil tiene sistema de educación público, también tiene sistema de educación privado, ¿no?, en términos universitarios, pero tiene ingresos, tiene exámenes de ingresos para los estudiantes, y tiene cupos en muchas universidades federales. En Argentina el ingreso es irrestricto, lo cual motiva que muchos estudiantes latinoamericanos de distintos países, más que nada Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, y también Brasil, decidan estudiar en Argentina. Hay algunos casos puntuales. Buenos Aires, por ejemplo, no sé si sabías, Chávez, calculo yo que estarás al tanto, tiene alrededor de 80.000 estudiantes extranjeros. Hay todo un estudio sobre el impacto económico que tienen los 80.000 residentes extranjeros estudiando en Argentina. También hay otras ciudades como Rosario, que tienen muchos estudiantes brasileños, particularmente el caso Rosario. Y como bien citabas vos, el caso de la migración interna, le cuento también a la audiencia latinoamericana, que hay ciudades que son particularmente ciudades estudiantiles. Entonces, un caso es, por ejemplo, el de Río Cuarto, en Córdoba, la Universidad de Río Cuarto, tiene muchos estudiantes del interior del país. Y lo mismo sucede con la Universidad de La Plata, que tiene muchos estudiantes que migran desde el interior de la provincia de Buenos Aires y de algunos otros rincones del país. Y bueno, y retomando este punto, lo que veníamos hablando, te voy a preguntar, Chávez, ¿cuáles son los países más emisores y más receptores de migrantes? Bueno, en cuanto a países emisores de migración, en realidad todos los países emiten migrantes, porque tiene que ver con la condición o el tipo de migración que se realiza, como habíamos hablado anteriormente. En relación a los países receptores, Estados Unidos es uno de los países del mundo con mayor cantidad de migrantes, tiene 59 millones de migrantes, seguido por Alemania, por Rusia y Arabia Saudita. En el país, en el mundo, en el momento, hay 270 millones de migrantes aproximadamente, y los últimos 51 millones aumentaron desde 2010. O sea, la migración va en aumento, y más allá de las condiciones en que se reciban esos migrantes, por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene una gran cantidad de migrantes. Seguido por Alemania, que también es un país europeo que recibe anualmente una cantidad de migrantes muy alta, ya sean por motivos estudiantiles, por motivos de trabajo, o por migración forzada. Sí, sí, retomando un poco estos puntos que me decías sobre los países que citaste, intuyo que hay mucho que ver con que son países que son opotecas geopolíticas estratégicas, el caso, pienso, de Arabia Saudita, que también por tener, por una cuestión religiosa, por tener la Meca en Arabia Saudita, debe tener mucha inmigración de distintos musulmanes, de distintos países, que además, en esa zona, es una zona de conflictos muy latentes y constantes, desde la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la guerra de Irán e Irak, la guerra de Irak y Estados Unidos, la guerra de Kuwait, etc. Es un país que, lógicamente, va a tener muchos migrantes. Y posteriormente, uno puede, quizás, descubrir o intuir algunos otros tipos de migraciones. Intuyo yo que en Rusia, estimo, digamos, llega mucha migración de lituanos, de bielorrusos, de ucranianos, muchos países que formaban parte de la Unión Soviética anteriormente, antes de la disolución, terminaron viviendo en Rusia, porque ofrece mejores condiciones de vida y de trabajo que algunos otros países, como digo, Georgia, Armenia o Kazajistán, pienso que yo. No sé qué opina Chávez al respecto. Cuando se trata de migración, digamos, que una persona decide emigrar, no por un motivo forzado, en general se da en países que tienen mejores condiciones de vida. Yo pienso en Estados Unidos con el American Dream, con la idea de vivir el American Dream, y pienso, bueno, en Alemania como uno de los países de Europa con mejor calidad de vida, con un mejor salario, con universidades estatales, que también son bastante económicas, tiene un sistema educativo muy inclusivo, Alemania, y bueno, y cuando hablabas a Rusia, también más o menos por lo mismo. Después, en países más, digamos, en Medio Oriente, la migración, lamentablemente, está, en mayor cantidad, se da por motivos de conflicto, la migración en general, en situaciones de conflicto contrario a lo que se muestra, quizás con esto de la oleada de migrantes hacia Europa, no se muestra que países como, por ejemplo, Jordania, tienen la mitad de su población refugiada, o migrantes, migrantes forzados, son países que están al lado de países en conflicto, reciben la mayor cantidad de migrantes, en esa situación. Bien, y retomando lo que habías mencionado también, de Estados Unidos, mencionaste que tenía 51 millones, o algo por el estilo de... Sí, 59, un montón. Claro, bueno, es más que todo en Argentina, o es toda Colombia, o es Argentina con Uruguay, Chile, todo junto, digamos, para que tenga una de las dimensiones, el más que la mitad, creo que son alrededor de 40 millones, son población hispana, en los inmigrantes estadounidenses. Hay como 40 millones de personas que hablan español, por eso es el segundo idioma más hablado del país, en el caso estadounidense. Y una cosa, retomando lo que dijiste de Alemania, también, quizás, cuantitativamente no es tan importante el dato, pero Francia es otro de los países que recibe muchos inmigrantes, también por esta cuestión de que económicamente es mejor, ofrece... Y por el sistema educativo también. Exacto, eso iba a decir, reciben no solo inmigración estudiantil, sino que reciben refugiados, o inmigrantes de Argelia, de Senegal, de Burkina Faso, de Costa de Marfil, etcétera, muchos distintos países, que antes también fueron colonia francesa, deciden irse a vivir sus ciudadanos a Francia. Y sobre esto un poco veníamos hablando, pero quiero hacer una pregunta concreta, creo que el tema lo amerita. ¿Qué causas motivan a una persona a migrar? Bueno, retomando un poco lo que habíamos hablado, hay motivos como la migración forzada, que tiene que ver con un conflicto, con guerra, con persecución, no necesariamente guerra, por ejemplo vemos el caso de Venezuela, no es un país en guerra, digamos, pero es un país que atraviesa un conflicto político-social muy alto, muy importante, entonces muchas personas migran por persecución política, por ejemplo, también hay casos que migran porque, digamos, son migrantes económicos, las personas que buscan una mejora económica en sus vidas, porque no pueden, no tienen para comer, o, bueno, también para estudiar, o mejorar la calidad de vida también, hay gente que dice, bueno, por ejemplo, también en el caso de Argentina, estamos en una situación socioeconómica bastante difícil, y hay mucha gente que tiene la posibilidad, o que tiene un pasaporte europeo, y decide migrar hacia Europa, y no es por una persecución, sino simplemente porque eligen mejorar la calidad de vida. Sí, ahí también agrego lo que mencionabas, agrego en algunos países puntuales la persecución religiosa. Sí, 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 o motivos de género, o diversidad sexual, por ejemplo, en Polonia, la última semana, fue declarado por distintos partidos políticos como un país libre de comunidad LGBT, o ciudades libres de comunidad LGBT. Entonces, hay una persecución hacia las personas de la comunidad LGBT que las obliga a migrar, como es el caso de Uganda, por ejemplo, que también tiene pena de muerte a personas de la comunidad. A nosotros, le cuento a la audiencia, nos impacta mucho eso, y nos llama mucho la atención, porque los dos somos residentes de la ciudad de Buenos Aires, que es, por lejos, una de las ciudades más gay friendly de América Latina. Sí, además... No me animo a decir del mundo, pero sí es una de las ciudades más gay friendly de América Latina. Quizás no es la ciudad con más cantidad de población homosexual, o travesti trans, o lo que sea, porque intuyo que San Pablo seguramente tenga más, pero sí es una de las ciudades que es más tolerante hacia las disidencias sexuales. Además, Argentina es un país, es el país de Latinoamérica bandera, digamos, en derechos de la comunidad LGBT. Nosotros tenemos ley de matrimonio igualitario desde 2010 y ley de identidad de género desde 2012. Entonces, realmente es un país al que también, por ejemplo, mucha gente de Latinoamérica migra de la comunidad trans para obtener su documento con su identidad autopercibida. Cosa que no pasa en otros países y con el avance de los fundamentalismos religiosos en la región, en países como, por ejemplo, Brasil o el gobierno de Bolivia, hay una persecución que también obliga a migrar, más allá de que no sea por morir, digamos, porque no es que te van a matar por ser parte de la comunidad, sino que hay una imposibilidad de ejercer tus derechos como persona de la comunidad LGBT, persona trans, homosexual. Entonces, también mucha gente en la región migra a Argentina, no tengo específico el número, por eso no lo especifico, pero sé que hay una parte de la comunidad trans, por ejemplo, que migra a Argentina para poder obtener su documento con su identidad autopercibida. Bien, y ya que mencionaste el caso argentino, que me gustaría profundizarlo, ¿cómo se compone la población migrante argentina? Bueno, Argentina es un país que tiene el 5,1% de su población es migrante. Es uno de los países con mayor población migratoria, perdón, migrante en el país, y es la mayor, digamos, el país con la mayor población migrante en la región. Es llamativo el 84%, más o menos, de los migrantes que hay en Argentina provienen de Latinoamérica, también eso es muy interesante, y se ubican mayormente en áreas urbanas. Con la idea de poder, por ejemplo, trabajar, se ubica mayormente en áreas urbanas, siendo Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires el epicentro, pero también en provincias como, por ejemplo, la provincia de Mendoza, la provincia de Río Negro, la provincia de Córdoba, que tienen grandes centros urbanos en los que estas personas se pueden, digamos, alojar o establecer. Por otro lado, también es importante entender que en los últimos años ha existido un fenómeno de feminización de la migración, que está relacionado también con la migración latinoamericana, el 54% de las personas migrantes en Argentina son mujeres, y el 45% de los hogares de personas migrantes están liderados por jefas de hogar. Entonces, es un dato bastante llamativo cuando después se tienen en cuenta los niveles de pobreza, por ejemplo. En cuanto a trabajo, la población activa migrante en Argentina tiene una, digamos, tiene más trabajo que la población activa nativa, pero, sin embargo, sus niveles de pobreza son más altos, y esto tiene que ver directamente con la regularización en el trabajo. En Argentina, para las personas que no son de acá, hay un alto nivel de irregularidad en cuanto a niveles laborales, de registro laboral, pero, por ejemplo, la población migrante en un 49% está irregularizada a nivel laboral, frente a un cerca de 35-40% la población nativa, que también es muy alto, pero también es un ejemplo de que, si bien tienen más trabajo, sus trabajos son más precarios, para decirlo de esa forma. Yo iba a hacer un comentario sobre eso que dijiste, en realidad, a nosotros nos parece alto, pero a nivel latinoamericano es muy bajo, yo una vez lo conversé con los miembros de la página de cronistas, digamos, bolivianos, y me decía que en Bolivia, por ejemplo, más del 50% de la gente tiene un empleo informal, y en distintos países latinoamericanos es muy alto o hasta incluso es superior el número de trabajo informal, es como está naturalizado que trabajes como de forma informal, de otro punto, mucho cuentapropismo y etcétera, acá el empleo informal en Argentina en muchos casos es empleo en relación de dependencia no registrado por una cuestión de la friculeta, que no es lo mismo que tener un puestito en la calle. No, exactamente, me refiero a ese tipo de trabajo informal, de trabajos en los cuales en general son en relación de dependencia y que no tienen un registro efectivo. Por otro lado, también algo que es muy llamativo a mí me llama la atención en general y ahí creo que está la diferencia en que si uno compara las tasas de empleo en Argentina y el nivel de pobreza no se condicen como en otros países. En muchos países hay una tasa de desempleo y la tasa de pobreza más o menos se condice con la de desempleo en Argentina, particularmente la tasa de desempleo no es tan alta, sin embargo el nivel de pobreza es muy alto. Porque tiene que ver con los sueldos. por ejemplo un ADECO una agencia de empleo hizo un estudio el año pasado y hablaba de que la población migrante que ellos habían analizado que eran cerca de 2.000 personas tenían más de la mitad cobraban menos de 15.000 pesos argentinos que en este momento no sé Juliana se me la cuenta dólares. Lo del dólar es casi imposible porque tenés el dólar oficial bueno a dólar a dólar oficial si querés o dólar que se consiga no sé eran 150 dólares sí más o menos que realmente con ese con ese sueldo es muy difícil poder poder vivir después por otro lado hay hay una población de 3.400 personas refugiadas en Argentina mediante el estatuto del refugiado que en realidad tiene que ver con persecución o no poder volver a tu país por motivo racial económico identidad sexual político bueno y una un promedio de más o menos 8.000 personas que son solicitantes de asilo que son personas que piden formar parte de las personas refugiadas pero todavía está en duda su situación desde 2015 más o menos como yo venía les venía contando esto de que la población migrante se latinoamericanizó en los últimos años o se regionalizó mejor dicho las nacionalidades que predominan digamos en personas que vienen a Argentina son de Venezuela también de Bolivia de Paraguay de Chile Brasil pero en cuanto a la población refugiada son también Venezuela pero después viene Senegal Siria Colombia Ucrania Argentina tiene una tradición de recepción de personas de distintos países y creo que ahí es porque es el motivo por el cual también hay una gran cantidad de personas solicitantes de asilo en este país yo iba a hacer un comentario previo también a esto que estaba diciendo cuando empezamos a hablar de los migrantes y también mencionamos a Buenos Aires como ciudad gay friendly creo que en Buenos Aires es icónico que en la ciudad de Buenos Aires puntualmente que además de ser una ciudad gay friendly sino que lo que es icónico es que tenemos un barrio chino y un barrio coreano en la ciudad del barrio coreano cerca del Bajo Flores es chiquito el barrio chino también es chiquito pero que en muchas de las otras capitales latinoamericanas no encontrás esa esa dicotomía y que es algo a mí parece muy particular y característico de la ciudad como símbolo de un país receptor de inmigrantes y de migrantes y de refugiados políticos etcétera bueno exactamente mencionaste lo de lo de los migrantes quería preguntarte sobre las oleadas de migrantes que desde 1880 van llegando a la Argentina que nos podés decir cómo se componen esas poblaciones migrantes desde la llegada de los primeros mencionaste que inicialmente perdón mencionaste que actualmente están viniendo muchos inmigrantes latinoamericanos o sudamericanos en general muchos de ellos de países limítrofes al cual le agregamos Perú que no es limítrofe pero que nos nos envía muchos muchos ciudadanos y bueno quería preguntarte sabemos que no siempre fue así pero estaría bueno que que lo la audiencia latinoamericana que no necesariamente es argentina se ilustre un poco de esta tradición nuestra de recibir y acoger gente bueno desde 1850 más o menos hasta 1930 la migración en Argentina se caracterizó por ser europea había una gran oleada de migrantes europeos desde bueno posterior a la primera guerra mundial también desde digamos antes y después y después durante la guerra la primera guerra mundial también se intensifica el movimiento migratorio hacia argentina por eso tenemos una gran población italo-hispana y después a partir de 1900 perdón soy Sansone soy un ejemplo de eso que estás diciendo exactamente bueno y después a partir de 1930 va a cesar la cantidad de migración tiene que ver también con la segunda guerra mundial con ya los impedimentos para llegar hacia hacia América ahí va a haber una población quizás también más proveniente de Oriente y después a partir de mediados del siglo XX empieza ya así la migración latinoamericana a aparecer la migración regional a aparecer muy fuerte principalmente de personas provenientes de Bolivia y Paraguay pero bueno que al día de hoy por ejemplo aumenta la cantidad de personas provenientes de Bolivia hay un estudio que hizo Agenda Migrante que es una unión de organizaciones sociales digamos de la migración y hablan de que por ejemplo el 75% de las personas migrantes provenientes de Paraguay tiene más de 25 años en el país cuando el 80% de las personas provenientes de Venezuela tienen menos de 2 años en el país entonces muestra cómo se fue cómo fue variando digamos la migración hacia Argentina desde Europa hacia el día de hoy que tenemos una población más regionalizada Sí y te agrego también que a partir de la década del 50 del siglo pasado comenzaron a venir muchos asiáticos o sea con la guerra de Corea en los 50 empiezan a venir muchos coreanos posteriormente también en esa época cercana a esos años es la revolución china que genera una guerra civil interna entre los chinos que muchos se refugian en Taiwán pero otros se van de la zona de oriente muchos el barrio chino argentino es medio mentiroso porque en muchos casos es la comunidad taiwanesa la que la que conforma el barrio el famoso barrio chino y agrego como te decía agrego eso y es muy interesante lo que decís de los venezolanos que es un país que no es limítrofe y está relativamente lejos y otro dato de los venezolanos es que en muchos no llegan en avión llegan en muchos casos van siendo rechazados primero de Colombia luego de Ecuador luego de Perú luego de Chile hasta que terminan recayendo en Argentina así es y muchas personas vienen solas a buscar digamos la mejora por ahí de calidad de vida las personas que no vienen en situación de migración forzosa vienen muchos en pos de una mejora de calidad de vida y envían remesas a sus familias no viene toda la familia completa sino que viene una parte en busca de poder mejorar la calidad de vida en el país de origen o quizás más tarde acercar esa familia hacia Argentina yo he conversado con algunos venezolanos sobre esta temática y lo que me decían es que el gobierno venezolano les pone tantos impuestos para que cobren las remesas que les termina resultando más conveniente mudar a la familia por ejemplo mandan 100 dólares el estado sería como con 70 algo así una cosa así me habían dicho es una cosa re exorbitante entonces me dicen que les conviene ahorrar para comprarles el pasaje o algo por el estilo me contaba una vez un venezolano y a mí me llamó mucho la atención quería también bueno sobre los venezolanos puntualmente en el caso de los venezolanos que están en Argentina es una en Argentina una paradoja es entre comillas paradoja que muchos tienen título universitario y no tienen homologaciones es decir no hay un convenio entre el Ministerio de Educación de acá con el Ministerio de Educación de allá que les permita a esos venezolanos insertarse profesionalmente en lo que estudiaron o para lo cual se capacitaron hay algunos casos de algunas ramas específicas donde se terminan aceptando el caso de la medicina es uno de ellos y algunos más pero muchos tienen inconvenientes para insertarse laboralmente como corresponde y terminan trabajando en el sector de servicios sector hoteleros sector gastronómico sector de logística traslados etcétera en aplicaciones también con empleo precario y sobre este tema también hago este comentario también como introducción para preguntarte de qué manera se insertan los migrantes en la sociedad y en el mercado de trabajo bueno la realidad es que la migración digamos el empleo de las personas migrantes en Argentina es bastante complicado en situación digamos el empleo en general como había dicho antes la tasa de empleo de personas migrantes es mucho más alta no sé si mucho pero un poco digamos 50% frente a 40 más alta que el de la población nativa sin embargo las personas y acá hago un paréntesis que entiendo que en mi opinión está basado en estereotipos pero la migración proveniente de Latinoamérica está mayormente empleada en comercio construcción en trabajo doméstico frente a la población migrante de Europa que está más insertada no sólo en comercio sino en servicios enseñanza sistemas de salud manufactura entonces la calidad de vida de las personas migrantes provenientes de Latinoamérica digamos es menor o peor a la calidad de vida de las personas provenientes de Europa por un estereotipo en mi opinión que tiene que ver con esto de que las personas provenientes de Latinoamérica se dedican a los empleos en atención al cliente lugares de comida rápida digamos servicio doméstico y las personas que provienen de Europa están trabajando en servicios en manufactura en enseñanza en instituciones educativas etcétera es bastante difícil y compleja esta situación después perdón sí bueno iba a decir que para poner casos es probable también que por ejemplo una italiana de clases de italiano o sea en el sector enseñanza que está mejor remunerado y es menos propenso al desempleo que otro tipo de trabajador que se dedica a otra rama por ejemplo como dijiste vos las mujeres que se dedican las mujeres migrantes al servicio doméstico que es un un equipo poco remunerada y más propensa al desempleo exactamente y después una otra cosa que también entro en los estereotipos la población migrante argentina al estar más direccionada hacia la irregularidad laboral depende mucho más del sistema público de salud pero sin embargo solo el 4% de las personas migrantes se atiende en un hospital público y eso es un dato súper llamativo porque derriba digamos muchos estereotipos que tienen que ver con esto de nos quitan nuestro lugar en el hospital nuestra cama eso no pasa y porque no pasa también por miedo porque el migrante es señalado como causa de infecciones bueno hablamos de China cuando empezó el tema del COVID hubo una gran oleada de xenofobia y discriminación hacia la población china que no tenía nada que ver con esta idea del virus chino entonces también pasa con la población migrante latinoamericana que hay un estereotipo que entiende que nos roban el lugar en el hospital público cuando solamente el 4% se atiende en un hospital ¿por qué? porque son rechazados porque son mal atendidos porque tienen problemas porque tienen miedo entonces hay también que me gusta un poco descontracturar esos mitos desmitificar la cuestión exactamente totalmente y después por otro lado 8 de cada 10 migrantes son pobres digamos y la población entre la población activa de 19 a 64 años digamos perdón ahí dije mal el número 8 de cada 10 migrantes en la población activa son pobres esa era la idea que es llamativo por esto que hablábamos del empleo y son más pobres quienes migran recientemente en relación a las migraciones anteriores por esto también que hablábamos de la vulnerabilidad y de no tener la documentación también hay un problema que es bastante recurrente que tienen problemas con la documentación porque el sistema es lento pasó también en pandemia que muchos empleadores desemplearon a las personas migrantes pensando que se iba a terminar su residencia temporaria ya no iba a funcionar entonces son más propensos al desempleo al despido muy interesante me gustan mucho estos datos cuantitativos porque me parecen muy ilustrativos la verdad que es el famoso dato duro que te explica bien la realidad después otra de las cuestiones perceptibles de esto de los migrantes vos decías que 8 de cada 10 en cierto punto son pobres en ese 2 de cada 10 yo pienso que están en cierto punto los que no son migrantes latinoamericanos me refiero a los asiáticos y a los del medio oriente por ejemplo los sirios que vienen se ponen comercio gastronómico pienso en lugares de yaguar o cosas por el estilo y son como comerciantes de sí mismos no dependen de nadie normalmente sus comercios son aceptados y pueden vivir de lo que hacen como cualquier comerciante de clase media porteño o de Córdoba o lo que sea y pienso lo mismo con los con los supermercadistas chinos que en muchos casos los supermercados en Argentina son de la comunidad china y son también clase media no sé hasta qué punto es un estereotipo pero en muchos casos no es que vienen los chinos y tiran currículum así nomás como que vienen ponen un supermercado y emplean a su familia y su familia no pasa periodos de desempleo eso tiene que ver yo creo que eso tiene que ver también con que muchas personas de la comunidad china vienen ya con un plan o sea creo entiendo realmente no sé cómo cómo funciona pero entiendo que desde china hay organizaciones y lugares de la comunidad que tienen lugares establecidos y comercios y comunidades entonces como ya vienen con el plan del negocio armado muy diferente es la situación de la persona que se va sola digamos a buscar una mejor forma de vivir o quien tiene que escapar para poder empezar de nuevo la vida sin nada que eso también es bastante terrible las dificultades que encuentra en realidad la población siria y toda población no hispanohablante tiene que ver con eso con no hablar el idioma en muchos casos eso es un impedimento bastante importante y que es muy difícil si no hay una comunidad atrás de subsanar y caen muchos en la desesperanza esto de bueno no puedo empezar un trabajo no puedo conseguir porque no hablo el idioma y muchas otras situaciones tienen que ver también con una cuestión de género porque en una comunidad árabe o una comunidad musulmana si un hombre no consigue trabajo es inconcebible que la mujer lo tenga también es una situación que también se encuentra en algunos casos que tienen que ver con eso muy interesante esto último que acabas de comentar te hago la la siguiente pregunta ¿cuáles son los países con sociedades más receptivas y más acogedoras de inmigrantes? me refiero a la región latinoamericana ¿cuáles son los países más receptivos y más acogedores de inmigrantes? yo creo que tiene que ver o depende del tipo de inmigrante de donde provenga ese inmigrante yo creo nuevamente que Argentina es una sociedad altamente receptiva en situación migratoria pero hay una hay cierta estigmatización hacia las personas de la comunidad latinoamericana que no existe frente a la comunidad europea por otro lado también me pasa en países en países como por ejemplo Costa Rica donde tienen migrantes nicaragüenses y existe una gran discriminación hacia migrantes de ese país creo que o mismo Colombia con Venezuela hay una hay una yo creo que estamos en un auge de discursos nacionalistas que son totalmente discriminatorios que surgen en épocas de crisis siempre es un caso totalmente extremo pero yo me remonto a la época de la segunda guerra mundial cuando antes de que empezara la guerra Alemania estaba en una situación totalmente crítica a nivel económico y eligieron un chivo expiatorio para echarle la culpa y bajo esa digamos bajo ese lema realizaron un exterminio extremo pero la población parte de la población la apoyó porque estaba creída de que las personas judías le venían a sacar el trabajo cuando había gente que se estaba muriendo de hambre en las épocas de crisis surgen los discursos xenófobos los discursos nacionalistas los discursos discriminatorios que hacen que una parte de la población sea totalmente estigmatizada en cuanto a por ejemplo esto de migrantes nicaragüenses en Costa Rica es el país de al lado vienen a ellos vienen de una situación política social bastante difícil y vienen a sacarnos el trabajo por eso también era esto de desmitificar por ejemplo en Argentina lo de los hospitales ¿por qué? porque se entiende que si la población europea tiene un mejor trabajo tienen salud privada pueden acceder a la salud privada y las personas que están de forma irregular en su situación laboral dependen del sistema público ah y entonces nos vienen a sacar las camas en las que me van a atender a mí no eso no sucede y creo que es importante también trabajar esto desde los estados como los estados deben entablar campañas a favor de la migración o si no es a favor de la migración digamos en contra de la estigmatización migratoria bien con respecto a esto que dijiste quería contextualizar un poco el caso alemán Hitler gana las elecciones en el 33 recuerdo resalto esto Hitler gana las elecciones con un discurso echándole la culpa de los males de Alemania que vienen de la crisis del 30 la famosa crisis del 29 que es la crisis económica más fuerte de todo el siglo 20 y le echa la culpa a los judíos y con el apoyo del pueblo alemán toma las elecciones posteriormente viene la segunda guerra mundial pocos años después y el exterminio del holocausto y todo lo que ya conocemos y con respecto a lo de la crisis y la xenofobia y los discursos nacionalistas en Francia actualmente está ocurriendo eso que decís porque hay en con relativa similitud a lo que anteriormente pasaba con la con la sociedad alemana y los judíos dejando de lado el holocausto lógicamente que no está pasando se discrimina en Francia a la comunidad islámica a la población musulmana y también en menor medida a los africanos o sea a la población negra se dice de hecho hay un libro famoso de un escritor francés que dice que a futuro Francia va a ser un país de negros y de musulmanes por una cuestión matemática de que la población blanca francesa nativa y autóctona de Francia tiene quizás un solo hijo dos o cero y los musulmanes y los africanos tienen dos tres o cuatro entonces él está con cálculo matemático diciendo que a futuro Francia va a ser un país con una mayoría negra y musulmana y eso escandalizó a la derecha francesa y por eso Marine Le Pen sacó tantos votos en las últimas elecciones por una cuestión política el presidente fue Macron que era la centro-derecha no la derecha extrema extrema exacto tuvieron que en el ballotage tuvieron que correrse hacia el medio y terminó ganando Macron con respecto al candidato de la centro-izquierda pero en Francia se está ¿cómo? en relación a eso te quería contar una anécdota muy chiquita que a mí me pasó y que me parece importante para ver el poder de los discursos yo en 2017 cuando viajé a trabajar en el campo de refugiados después viajé por Europa y estaba en Francia fue en la época del intento de atentado en el aeropuerto de Charles de Legault el de Francia el aeropuerto de París y yo estaba en un subte en Francia en esa época era plena época de la guerra en Siria 2017 2016 2017 y había muchas personas de la de la comunidad árabe o musulmana en en Francia en situación de refugio en la calle y me subo un subte lleno de gente y de repente entra una mujer hablando en árabe y empieza a gritar y yo me asusté fue mi primera reacción asustarme y después lo pensé y la señora estaba pidiendo ayuda nada más y ahí me di cuenta del poder que tiene el discurso y del poder que tienen los medios y todas esas situaciones que hasta a mí que soy una persona que venía de trabajar en un campo de refugiados con comunidad árabe musulmana que trato de vivir con medida de cuestionarme los prejuicios hasta a mí me había afectado esa idea de el atentado terrorista proviene de la comunidad musulmana cuando en realidad hay un estudio que muestra que los últimos atentados terroristas todas las personas que los perpetuaron son nativos de la misma comunidad en la que se perpetuaron esos atentados entonces es llamativo esta idea de decir los árabes o los musulmanes vienen a poner bombas cuando en realidad si uno se pone se busca se busca a las personas que perpetuaron los atentados perpetraron creo que se dice mejor los atentados y son personas que vivían en ese país que eran nativos que tenían nacionalidad y nada tenían que ver con las personas musulmanas o el mundo árabe bueno en cada país con eso que decís sobre que en muchos casos son los nativos los que hacen los atentados y ponen las bombas etcétera en cada país es real lo que está diciendo y pienso en dos países que conozco bastante bien uno obviamente es Argentina o sea acá si bien tenemos el caso del atentado a la AMIA que es la asociación mutual israelí-argentina le cuento al público que no lo sabe hubo un atentado en los 90 en la Embajada de Israel y en la AMIA la mutual que estoy diciendo ese crimen aún falta justicia con respecto a encontrar los culpables etcétera pero más bombas pusieron en cierto punto los montoneros en los 70 que la comunidad musulmana y en el caso español más bombas pusieron los de la ETA los del País Vasco que la comunidad musulmana a lo largo de la historia de España y es bien interesante lo que decir con respecto a los nativos a la población nativa quería antes de entrar a hablar del COVID cómo afecta el COVID a los migrantes quería recordarle a la audiencia que tendremos una charla el domingo 4 de octubre con Valentín Miranda un diputado de la provincia de Buenos Aires que nos va a estar hablando de la importancia de la participación juvenil en la política y el domingo 11 de octubre la próxima fecha siguiente a la del 4 de octubre es la presentación del libro Luz Azul editado por Otero Ediciones una editorial boliviana que editó un libro de Pablo Martínez Burquet un escritor argentino que amablemente ha accedido a presentar su libro con nosotros y también participado a nuestros escritos pueden entrar a la página www.cronistaslateroamericanos.com y van a encontrar las entrevistas a muchos escritores entre las cuales se encuentra Pablo Martínez Burquet y ahora sí querida Ferchu Chávez volvemos a nuestro tema el tema que nos convoca y centrándonos en el tema del COVID el famoso coronavirus que tanto nos está afectando en nuestra vida cotidiana te quería preguntarte cómo afecta la pandemia a los migrantes a la población migrante bueno la pandemia sin duda alguna afectó a todos los países del mundo es una una situación que realmente fue inesperada que no estaba prevista ante la mirada de nadie yo creo que esta situación en la que estamos viviendo nadie lo hubiese esperado nunca pero afecta claramente a la población más vulnerable y dentro de la población vulnerable en el mundo está la población migrante porque es la población cuyos derechos son violentados cotidianamente y que bueno esto que hablábamos al principio de no tienen digamos tienen dificultades con la regularización laboral por ejemplo en Argentina Asociación Agenda Migrante hizo un informe durante la pandemia en los primeros meses y de digamos de ese informe salió que el 58% de la población migrante en Argentina perdió el empleo durante la pandemia entonces ahí ya ese es un número muy muy representativo digamos casi el 60% o más de la mitad de la población migrante en Argentina perdió el empleo debido a la pandemia y esto tiene que ver con lo que hablábamos de las dificultades para la documentación con esto de los miedos de los empresarios de que de una falta de comunicación clara a nivel estatal de entender que no se iban a suspender o digamos las las residencias temporarias como la gente llama la precaria que es la residencia anterior a la residencia efectiva y también hay una dificultad en acceso a ayudas de parte del gobierno en Argentina para los que no saben desde el gobierno nacional se implementó un ingreso familiar de emergencia que es una ayuda hacia personas que estén en situación de irregularidad laboral o que sus salarios se hayan visto afectados debido a la pandemia con distintos requisitos pero este informe muestra que el 6% de las personas que participaron del informe nada más pudo acceder a ese beneficio y es porque uno de los requisitos para obtenerlo es tener una residencia mayor a dos años en el país cuando hablamos y volvemos a los números que hablamos de la población por ejemplo de provenientes de Venezuela cuya residencia es menor a dos años fueron directamente afectados por la pandemia porque perdieron sus empleos también el 29% de las personas entrevistadas en este informe no tenían documentación otra vez esto que hablábamos de la problemática para acceder a la documentación hubo un problema también acá que fue que el nuevo sistema de documentación que se puede adquirir sacando turno online funciona mucho más lento de lo que funcionaba el sistema anterior entonces las personas hubo gente que se quedó con dudas respecto a si iba a poder seguir viviendo en el país de forma digamos administrativamente legal porque recuerdo no hay personas ilegales no existe el término migrar es un derecho los derechos humanos 13 y 14 de la declaración universal de derechos humanos aseguran a la migración como un derecho humano y el asilo como un derecho humano entonces no existen personas ilegales sino que están en una situación administrativa irregular o ilegal entonces ahí ya tenemos como el foco y por otro lado la Cruz Roja hizo otro informe respecto a cómo ha sido la pandemia de las personas migrantes y habla de que 7 de cada 10 personas tienen dificultades para conseguir alimentos y el 92,9% de las personas entrevistadas tienen dificultades para pagar los servicios básicos y o alquiler de la renta digamos de sus departamentos o lugares donde habitan entonces ahí podemos ver claramente el efecto directo que tuvo esta pandemia en la población migrante también la Cruz Roja prevé que posterior a la pandemia si es que algún día termina realmente porque es una situación que no entendemos cuándo va a terminar ni la OMS lo sabe va a haber un aumento directo de personas migrantes en situación de calle porque no pudieron pagar su renta no pueden acceder a alimentos y pasan a la línea de pobreza o indigencia que también es alto el 7% más o menos de la población migrante en Argentina está bajo los niveles de indigencia ¿Qué datos eso sé? Sí, es mucho dato pero es necesario yo creo que el dato refleja No, no a mí lo personal me encantan a mí lo personal soy un fanático de estas cosas así que me gustan mucho pienso que está buenísimo la verdad está buenísimo más que una opinión es un dato empírico sobre la realidad que viven los migrantes y te quería preguntar sobre esto de los migrantes afecta a todos por igual o hay algunos que por alguna razón se ven beneficiados Yo creo que esta pandemia no beneficia a nadie sí se vio un aumento en los en los trabajos que tienen que ver con delivery con las las empresas estas que vienen con aplicaciones móviles para delivery creo que las que se vieron beneficiadas fueron las empresas no no las personas porque bueno los salarios son bajos es un trabajo que no está registrado en la mayoría de los casos no digo que todas las personas que trabajan en aplicaciones móviles lo estén pero en muchos casos son situaciones laborales irregulares y tienen que trabajar mucho más de lo que trabajaban antes no tienen tienen mucha más prisa por llegar yo recuerdo una campaña que hizo la aplicación Rappi en su momento que tenía que ver con que llegaba en 30 minutos la comida o te devolvían la plata y la verdad es que eso afectaba directamente a las personas que trabajaban en esa aplicación porque no tienen seguro alguno ante cualquier accidente y al tener que llegar más rápido o perder el trabajo tienen ahí como dificultades por otro lado creo que quizás si buscamos de beneficiados podemos hablar de la población migrante que tiene que ver con Europa que tiene mejores trabajos y que no perdió su trabajo digamos la población no latinoamericana o quizás cualquier tipo de población migrante que no haya perdido su trabajo entiendo que las personas que no trabajan en el rubro de atención al cliente que no trabajan en rubros de digamos trabajo doméstico porque también pasó eso no se puede trabajar dentro de los hogares entonces toda la parte de la población que se dedicaba a empleo doméstico dejó de trabajar y al mismo tiempo como no están en una situación regular su salario dejó de existir no por el hecho más allá de que los hayan despedido o estén suspendidos pero si están suspendidos tampoco reciben ese salario que estaban habituados a recibir y con el cual basaban su vida bueno pienso que hiciste un diagnóstico realmente muy bueno concreto y completo gracias al respecto de nada al respecto de la situación de la mirante la verdad que te felicito hiciste un gran trabajo y ahora te tiro la responsabilidad de crear posibles soluciones ¿qué posibles soluciones crees vos que se pueden pensar y ejecutar desde los estados para solucionar estos problemas? bueno principalmente yo creo que tiene que existir campañas contra digamos la la discriminación por parte de los estados eso ya lo habíamos hablado por otra parte tiene que existir una facilidad o agilidad en el registro digamos de personas en sus documentos de identidad para poder ingresar al país de forma totalmente administrativamente regular entonces tiene que haber sistemas de erradicación mucho más rápidos y una comunicación mucho más efectiva que pueda hallar a toda la población migrante y que no deje a nadie en situación digamos de soledad en cuanto a su a su futuro de indecisión podría ser de incertidumbre esa era la palabra que estaba buscando de incertidumbre estamos conectados por otro lado esa es una situación que es un planteo que lo dejo medio ahí pendiente pero podría existir un cupo laboral la gente está medio en contra de los cupos porque piensan que las personas no están calificadas pero yo creo que hay muchas situaciones en las cuales si no existe un cupo no se da lugar a esa población por ejemplo en un cupo laboral trans acá en la Argentina o un cupo digamos me interesaría por ahí pensar en un cupo migrante que pueda saciar digamos obligar a las empresas a administrativamente regularizar a estas personas en sus empleos como una obligación entonces me parece por ahí interesante plantearlo desde esa idea ojalá no sea necesario y todas las empresas estén dispuestas a receptar personas migrantes para sus empleos pero pero bueno me parece que estaría bueno podría ser una alternativa no digo que sea la mejor pero creo que ante dificultades y que no se dé digamos naturalmente hay una hay una necesidad que prima que es el derecho de las personas a vivir con dignidad pienso yo que una posible solución teniendo en cuenta lo que decías es generar incentivos entre comillas impositivos para aquellas empresas que contraten trabajadores migrantes podría ser que paguen menos cargas patronales o algo por el estilo de todo el desglose impositivo que tienen las empresas cuando contratan un trabajador que algo de lo que cobra el Estado o percibe el Estado se disminuya si el trabajador es migrante pero bueno cuestiones que no que no me corresponde a mí a mí tampoco lamentablemente no me corresponde a mí comento el caso de recientemente sancionó en Argentina una ley de cupo laboral trans que vos lo mencionabas si no me equivoco el cupo es del 1,5 el 1% sí bueno el 1% y es para el Estado Nacional en los distintos ministerios y organismos que le competen al Estado Nacional están por ley obligados a contratar población travesti trans sí siempre que cumplan con las calificaciones necesarias para poder ingresar y las digamos cualidades para el empleo es algo que se tiene digamos por descontado está igualmente escrito que tienen que cumplir con las necesidades del empleo para cualquier persona que pueda llegar a tener estas ideas de que también lo van a contratar solamente porque es una persona trans no también tiene que ser capaz de poder ocupar ese lugar tiene que ser idóneo idónea sí tengo los adjetivos que necesitas por favor adjetivos y son dios bueno vamos a la última pregunta del día cerrando la semana cerrando este domingo la última pregunta es recientemente en el marco de la pandemia el presidente uruguayo Lakashi Pong anunció un plan de incentivos para fomentar la radicalidad y empresas argentinas en suelo uruguayo y te iba a preguntar que vos recuerdes vos que sos digamos especie de migración y una estudiosa de las migraciones te quería preguntar si es esta una de las políticas públicas migratorias claras por parte de un estado nacional en la región en el último tiempo yo anterior a esto pienso en Alberti en Argentina en el siglo XIX fomentando la inmigración de los europeos más que nada alemanes y británicos para industrializar la nación digamos y ahora recientemente el presidente uruguayo Lakashi Pong tomó esta medida y bueno la pregunta concreta es esta si es de las primeras de las únicas de las últimas si hubo algunas anteriores cuáles dónde y por qué qué nos podés comentar al respecto bueno yo creo bueno de las primeras no por esto bueno hablábamos de Alberti también en realidad y de las únicas no creo en los últimos años en Argentina en 2014 se sancionó el programa Siria por decreto que es un programa de recepción de personas provenientes de Siria o Palestina que se muden digamos que vengan a Argentina en situación de asistencia humanitaria por la crisis en ese país que recibe gente en realidad el programa Siria es un programa basado en privados que lo que hace es mediante una red de llamantes que son personas que se disponen a ayudar personas u organizaciones que se disponen a ayudar a estas personas las reciben les dan alojamiento y los ayudan a incorporarse e insertarse en la sociedad escapando digamos del conflicto en el que viven también es una medida digamos por parte del Estado recuerdo en aquel momento 2016 Naciones Unidas expresidente Macri diciendo que vamos a recibir 3.000 sirios no pasó eso y no va a pasar pero sí hubo un programa digamos que en los últimos años fue mejorando y fue cambiando y fue mutando para recibir personas provenientes de Siria Argentina también bueno en la región puede ser pero también Canadá por ejemplo también recibió 25.000 personas provenientes de Siria mediante un plan de resentamiento mucho mejor que tiene Argentina en el sentido de que les ofrecían todo lo que necesita un resentamiento efectivo que tiene que ver con aprender el idioma tener un lugar para vivir una casa comida bueno un montón de cosas y creo que ahí son por ahí medidas claras sí entiendo que frente a la situación económica de Argentina Uruguay tome esta medida como para aprovechar quizás no de una mala manera sino poder poder receptar empresas que necesiten mejorar su situación y que estén dispuestas a trabajar e invertir en su país lo mismo que personas que decidan tratar de mejorar su calidad de vida viviendo en Uruguay pero realmente es bueno una medida que siempre que se ayude al migrante yo creo que es una medida que es válida que es buena pero bueno estemos esperemos que haya muchos más países con decisión de recibir personas migrantes provenientes de cualquier país y más en conflicto debido a lo que tiene que ver con la necesidad de esa persona la necesidad directa de esa persona de poder salir pero nuevamente digo migrar es un derecho y no debería estar prohibido ni regularizados digamos regulado sí por para poder hacerlo de una forma segura y ordenada pero entiendo que todos deberíamos poder entender que migrar es natural y normalizarlo me gustaron mucho tus palabras fueron muy buenas te felicito muchas gracias te felicito por tu exposición fue realmente muy ilustrativa sobre esta temática poco conocida que es la migración como los migrantes son más propensos al desempleo y como el COVID particularmente afectó a la población migrante y la llevó al desempleo me queda ahora recordarle a la audiencia y al público bueno sobre todo en primer lugar agradecerles por haber escuchado esta presentación hago un agradecimiento especial para los que escucharon desde el principio hasta el final muchas veces lo que sucede es que escuchan un rato lo sacan y después vuelven a poner y etc va variando el numerito de oyentes digamos el de la audiencia el de los espectadores los que estuvieron fijos les mando un abrazo grande particular muchas gracias valoramos mucho su actitud y bueno y ahora nos compete me compete a mí en realidad decir que el domingo 4 de octubre el próximo domingo va a estar hablando Valentín Miranda de la importancia de la participación juvenil en la política el siguiente domingo el 11 de octubre va a estar hablando Pablo Martínez Burquette presentando su libro Luz Azul un libro de terror editado por Otero Ediciones una editorial boliviana y el 18 de octubre la última de este spoiler en cuarentena es nuestra segunda temporada con 10 episodios el décimo es el de Morena Ponce una poeta argentina oriunda de la Patagonia que va a presentar su libro El lado áspero de la ternura es un libro de poesía editado por la editorial independiente Peces de Ciudad y ahora sí sin más que decir nos despedimos muchas gracias Fernanda Chávez por participar muchas gracias a ustedes muchas gracias a la audiencia espero que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo domingo a la misma hora por la misma página de Facebook muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo